con el gentil auspicio de Restaurando Numberto, Alta Gastronomía a su servicio y Cielcom, te hacemos la vida más fácil, presentamos Vive Chile En la serena Cielcom es Electrónica, computación, guitarras, instrumentos musicales Sistemas de iluminación de última generación Equipos de audio para vehículos Sistemas de amplificación Personal altamente calificado en todos sus departamentos Cielcom, O'Higgins 464 La Serena Y pronto en sus nuevas dependencias O'Higgins 439 Cielcom, te hacemos la vida más fácil En septiembre, Restaurando Numberto se viste de chilenidad para celebrar fiestas patrias A su variada y selecta gastronomía se agrega el incomparable sabor de nuestras tradiciones Costillar a la parrilla, empanadas de pino, queso y marisco Anticuchos, sopa y pillas, vino navegado y la auténtica chicha de cura cabí La mejor música de nuestra tierra y grandes sorpresas que le harán volver todos los días Restaurando Numberto, profesionales a su servicio O'Higgins 560, La Serena Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla Más te quisiera Más te quisiera Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otra Y tan tristeza Y tan tristeza Y tan tristeza Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Muchas gracias ¿Qué tal? Gusto de saludarles Bienvenidos a una nueva fiesta En Restaurando en Humberto En estas fiestas patrias Compartimos de todo La música chilena La música internacional Que también es parte De esta fiesta Donde se baila Y se pasa muy bien En Restaurando en Humberto Hay un público maravilloso Todas las noches Y durante estas fiestas patrias Vamos a estar compartiendo Desde acá Entregándole un espectáculo Con música chilena Con artistas invitados Con gente para conversar De temas interesantes Y también con historias Que a usted Le van a encantar Nos encontramos Junto a Maritza Nuestra administradora De Restaurando en Humberto ¿Cómo estás Maritza? Gusto de saludarte Hola Edgar Muy buenas noches Gracias por estar acá Y por compartir con nosotros Maritza Esta idea De poder realizar Espectáculos Eventos Durante estas fiestas patrias Para que la gente Venga a pasarlo bien Todos los días Feriados Que está la pampilla Hay tantas alternativas Pero hace falta algo En el centro Y ustedes brindan esa oportunidad En realidad Hemos pensado en la gente Que no comparte Esa fiesta tan masiva Que quiere algo más familiar Algo más privado Algo que pueda disfrutar Más directamente Por ello hemos pensado en eso Hemos apuntado A la gente Que no tiene opciones De viajar O de salir a la pampilla O de ir a algún otro lugar Más masivo Pero si más reservado A lo mejor Para compartir un poco más Con su familia Con gente que viene de fuera De su familia Compartir con ellos Y apostarle algo diferente Es como nuestra casa Recibir la visita Que nosotros Estuvimos en el campo Recibirlas acá Recibirlas como Dando lo mejor De nuestro hogar Y esa es la idea Una casona maravillosa Que ustedes han acondicionado De una forma espectacular En pleno centro de la Serena En Cayo Higgins 560 Acá hay un ambiente Muy particular Que invita a celebrar Estas fiestas patrias De una manera distinta Si es algo Para que la gente Vea y rescate Lo que tiene acá En la Serena En el centro de la Serena Hay muchos lugares Muchas casas Muy lindas como esta Como lo que se ha rescatado Ha costado muchísimo Y que la gente vea Que tiene acá Tiene una opción Muy importante De lugares Históricos Y esta es parte Del campo De la Serena Por qué no utilizarlo Y que todo el mundo Comparte Que todo el mundo Lo conozca Y todo el mundo Todo el mundo Sepa Que estamos acá Estamos De domingo a domingo Días domingos Para la familia Y antes Ahora lo hay Y el sábado Para compartir Hasta más tarde A amenamente Disfrutar del lugar Y la idea es esa Que todo el mundo Sepa lo que tiene Que sepa lo que es Serena Lo apreciamos nosotros Que somos de fuera Entonces queremos Dar la oportunidad Que la gente De acá De Serena También seca Lo que hay acá No sé Pues el casco histórico De Serena Y es importante Que conozca La ciudad en sí Que no lo conoce En realidad Acá en el restaurante Tenemos muchas ventajas Una de ellas Que es fácil Estacionarse en la noche Sí En realidad acá Hay muchos lugares Donde uno puede ir Lo bueno está En que acá Es seguro No es algo Complicado A la gente A la gente Le da miedo Dejar su vehículo Afortunadamente Nosotros llevamos Varios años Acá en la zona Y hemos comprobado Que este sector Es muy tranquilo No tiene Mucho riesgo De dejar su vehículo Estacionado Fuera del local Porque La gente es de tránsito La gente viene La gente es Poembia La gente es Acá la fiesta Está espectacular Así que le vamos a pedir A la gente Que está en su casa Que tiene que entendernos Que hay que atender A mucho público Y a veces los garzones ¿Cuántos garzones Trabajan acá? Normalmente De planta Tenemos aproximadamente Siete De planta Manillos rotativos Que son pack time Que vienen los fines de semana Y así van compartiendo Los turnos Así que si ven a alguien Pasar por ahí Es parte de lo normal Es parte de lo normal Es parte de lo que es La esencia de la gente No somos gente Así como muy Cuadrados Como se Sino que es espontáneo Todo fluye De acuerdo al ambiente Todo fluye De acuerdo al ánimo Y a la actividad Que se hagan Los niños son Lo que son Son muy buenos Gracias Marisa Por conversar con nosotros Y bienvenidos Todos los que están Viendo nuestro programa Y vénganse para acá Porque estamos en Restaurando en Humberto Durante todas las fiestas patrias Exacto Vamos a estar Atendiendo hasta muy tarde De corrido Almorzar A desayunar Si gustan también A cenar Tenemos las mejores parrillas Tenemos las mejores carnes Guayú Jabalí Los mejores cortes nacionales Excelentes vinos Y el mejor servicio Para todos ustedes Vamos a continuar Nosotros con Vive Chile Y vamos a ir Con algo más De lo que hemos preparado Para usted Esta noche Brindaba Gabriela Mechal Por su hermoso y verde valle Por sus muy angostas calles Por la abeja Y su panal Por el río Y su caudal Por el vivo padre sol Por el eterno arrebol Que a los cerros colorea Por el fruto de mi tierra Que es la uva Y su sabor A la cancha A la cancha Las parejas Mi vida que lindo Son los paisanes Mi vida que lindo Es el pavo real Es el pavo real Mi vida que lindo Es el pavo real Mi vida es más lindo Son los poemas Mi vida de la gafia y la amistad Mi vida que lindo Es el pavo real Es el pavo real Mi vida que lindo Mi vida que lindo Pablo de Roque es bueno Pero Vicente Vale el doble y el triple Dice la gente Mi vida que lindo Dice la gente Y si No cabe duda Que el majayo Se llama Paola Peruda Uy Ay, ay, ay Por el que ya Que te agarra Mi jador Parra Junto a Restaurando Lumberto Y Cialcom Limitada Estamos presentando Vive Chile En la serena Cialcom es Electrónica Computación Guitarras Instrumentos musicales Sistemas de iluminación De última generación Equipos de audio Para vehículos Sistemas de amplificación Personal altamente calificado En todos sus departamentos Cialcom O'Higgins 464 La Serena Y pronto En sus nuevas Dependencias O'Higgins 439 Cialcom Te hacemos la vida Más fácil En septiembre Restaurando Lumberto Se viste de chilenidad A su variada y selecta gastronomía Se agrega el incomparable sabor De nuestras tradiciones Costillar a la parrilla Empanadas de pino Queso y marisco Anticuchos Sopa y pillas Vino navegado Y la auténtica chicha Y la auténtica chicha De cura cabí La mejor música De nuestra tierra Y grandes sorpresas Que le harán volver Todos los días Restaurando Lumberto Profesionales A su servicio O'Higgins 560 La Serena El mezquillo Leyó todo el amor Y no lo puedo encontrar Quizá en esta playa Esperándome estará Es una linda rubiesita Ojo de verde mar Le dio un beso Y se fue No volvió más Pero ahora dígame Dónde estará Yo no la puedo encontrar Mi corazón no puede Contra esta fatalidad Yo no podré vivir sin ella Nunca jamás Pero yo espero que algún día A devolver Mequillones Mequillones Yo te quiero Y me da mucha tristeza Alumbrando los faroles Esperando que amanezca Mequillones Duerme, duerme Pero duerme como un niño Esperando a Mequillones Y me dirá Y me dirá Aquí tienes tu cariño Mequillones Yo te quiero Y me da mucha tristeza Y me da mucha tristeza Alumbrando los faroles En la que esperaba yo Dulce nena Y de mi amor En mi vida He visto algo mejor Esa Es mi nena Nena Dulce y buena Nadie La puede igualar Todo 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 está arreglado Ella me ha aceptado Y nos Vamos a casa A casa A casa Señor cura Usted preguntará ¿Quién es la que viene allí? Tan molida y tan gentil ¿Quién es la que viene allí? ¡Hacia mí! ¿Quién es la que viene allí? Es la que esperaba yo Dulce nena Y de mi amor En mi vida He visto algo mejor Esa Es mi nena Nena Dulce y buena Nadie La puede igualar Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado Y nos vamos a casa, a casa, a casa Señor cura, usted preguntará El día en que te conocí, no puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor, norma mía Escúchame esta canción, que te la dedico a ti Con un recuerdo de amor muy sincero Porque me dejas marchar, sin ti yo no viviré No sabes qué pena siento en el alma Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí Así te lo prometí, norma mía Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí Así te lo prometí, norma mía ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí Así te lo prometí, norma mía Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí Así te lo prometí, norma mía Estamos en Vive Chile, en Restaurándum Humberto Compartiendo con todos los amigos que celebran sus fiestas patrias en nuestro restaurante Estamos junto a Bastián Barman de Restaurándum Humberto ¿Cuál es la especialidad de Restaurándum Humberto en estas fiestas patrias? Mira, la especialidad en estas fiestas patrias, nosotros tenemos una chicha de exportación Ya, una chicha bastante buena Traemos lo que es pisco sour, mango sour En realidad tenemos una gama bien variada de tragos Ya, lo que abarca para las mujeres lo que son Piña colada, puede ser una vaina Tenemos pisco sour, mango sour Tenemos una variedad de vinos Una calidad de vinos de exportación Vinos de 20 años, vinos nuevos Bueno, en realidad se viene bien con tuti eso Ya, la calidad de vino Una buena calidad y un buen precio Que es lo importante en estas fiestas patrias Oye, ¿qué ha dicho la gente hasta ahora? ¿Cómo va a estar disfrutando de esta actividad? Mira, hasta el momento la gente se ve contenta La gente está bailando La gente está feliz Le gustó el pisco sour La gente está disfrutando Es lo importante De eso se trata estas fiestas De estas fiestas Bastián, ¿cuántos años dedicado tú al mundo de los tragos, de la especialidad? Yo tengo corta edad Yo tengo... Soy muy joven Claro, soy muy joven Llevo dos años en esto Pero sabes bastante por lo que me he dado cuenta Claro Claro, aprendí de muy joven Por un asunto casual Llegué a esto Y bueno, ahora me gusta ¿Qué te parece el restaurante de Humberto? Bueno, me parece fantástico La decoración Es una decoración bien chilena Bien de antaño Bien hogareña Pero sin perder la elegancia Que es lo importante Claro que sí Bueno, invitar a la gente Para que venga a pasarlo bien Durante todas las fiestas patrias Acá al restaurante Lo invito Lo invito por favor Que vengan al restaurante de Humberto Una buena opción Buenos precios Buena calidad de trago Buena comida Nada que decir Muchas gracias Bastián Muy gentil Seguimos nosotros en Vive Chile Con más Con más fiesta chilena Acá en restaurante de Humberto Junto a Restaurante de Humberto Y Cielcom Limitada Estamos presentando Vive Chile En la serena Cielcom es Electrónica Computación Guitarras Instrumentos musicales Sistemas de iluminación De última generación Equipos de audio para vehículos Sistemas de amplificación Personal altamente calificado En todos sus departamentos Cielcom O'Higgins 464 La Serena Y pronto En sus nuevas dependencias O'Higgins 439 Cielcom Te hacemos la vida más fácil En septiembre Restaurando en Humberto Se viste de chilenidad Para celebrar fiestas patrias A su variada y selecta gastronomía Se agrega el incomparable sabor De nuestras tradiciones Costillar a la parrilla Empanadas de pino Queso y marisco Anticuchos Sopa y pillas Vino navegado Y la auténtica chicha De cura cabí La mejor música de nuestra tierra Y grandes sorpresas Que le harán volver Todos los días Restaurando en Humberto Profesionales a su servicio O'Higgins 560 La Serena El público maravilloso Que tuvimos en el día de hoy En nuestro programa Y que continúa Disfrutando de esta fiesta chilena En Vive Chile Acá En el restaurante En Humberto Es del parque La Foresta De nuestra cuarta región De la ciudad de La Serena Ulises Noa El administrador Gracias por compartir con nosotros En este momento Gracias a usted Usa tu micrófono Gracias a usted Para estar con nosotros Lo hemos pasado muy bien esta noche Cuéntanos ¿Qué más puedo decir? Esta es la fiesta que da la empresa A todos sus trabajadores Por el 18 de septiembre Es una tradición Buena fiesta Todos los años lo hacemos Muy buena fiesta Especialmente esta noche Aquí en Don Humberto Que hemos estado por primera vez Oye, un restaurante nuevo Que lleva algunos meses En la región Y que ha dado mucho que hablar Le ha gustado mucho Al público regional Hace pocos meses Lo conocimos Y bueno Conversamos con ellos Y nos han atendido Extraordinariamente bien Ulises, gracias por compartir Con nosotros Con tu gente Y por ser parte también De esta fiesta chilena Que en el restaurante Don Humberto Gracias a usted Por estar con nosotros Muchas gracias Seguimos nosotros Compartiendo en Vive Chile En Canal 3 De BTR Los llamandos de mi Chile Corre que te corren Son del guaso Pal rudeo Corre que te corren Son del guaso Pal rudeo Es volar Y en arde triles Corre que te corren Son las riendas Son sus aferos Corre que te corren Los llamandos De mi Chile Artesanas chilenas Están tejiendo El telar de colores Con sentimiento Artesanas chilenas Están tejiendo Con sentimiento Ay sí Teje un copibue Noble mujer chilena Es de doñigüe Los llamandos de Chile Son de doñigüe La especialidad de don Humberto Es la carne de guayú La carne de jabalí Y también La carne de vacuno Asado a la chilena Preparado como Como el maestro sabe Le vamos a preguntar a Marcos Que es el que está preparando acá Las carnes En el restaurante Don Humberto Para que nos cuente Cuál es el punto correcto Para servir la carne En el día de hoy Bueno La carne El punto correcto No existe Es al gusto de la persona Como la va a comer Ya Puede ser cocida Tres cuartos A punto El cliente siempre va a tener La razón Los aliños Se aliña antes Después Se le echa la sal Antes Después Bueno Los aliños Siempre Como el típico Barrillero El chimichurri Con ajito Vino Sal Y siempre la sal Al final Para que la carne No se contraiga No quede dura Siempre contenga Su jugo Y todo ese sabor Especial Que tiene la carne De la cual La gente Está acostumbrada A obtener Lo disfruta Todos los días En el restaurante Don Humberto Gracias Marcos Muy gentil Muchas gracias Desde acá nosotros Vamos a presentar Porque ya está En el escenario De nuestro Restaurante Don Humberto Las estrellas musicales Que tenemos En el día de hoy Artistas de nuestra región Conocidos Nacionalmente Y también Por supuesto Muchos amigos Del extranjero Le va a encantar Este paseo Que vamos a dar Por la música chilena Está con nosotros Iria de los Ríos Está también con nosotros El señor Talo Pinto Y don Juan Cañeña Un aplauso Para ellos Para que nos Interpreten La música Chilena El amor es un camino Que se recorre Este el fin El amor es un camino Que se recorre Este el fin Yo conozco Caminantes Que no debieron partir Yo conozco Yo conozco Caminantes Que no debieron partir Tú dices que bien me quieres Pero yo pienso que poco Cierto es que me das el agua Cierto es que me das el agua Yo conozco Yo conozco Yo conozco Yo conozco Bueno estamos llegando al final De otro de nuestros programas Realizados en Restaurando En Humberto En la ciudad de La Serena Vamos a agradecer a toda la gente Que ha compartido con nosotros Durante esta maravillosa fiesta Acá en la cuarta región Queremos recordarle que Vamos a continuar acá Durante todas estas fiestas patrias Celebrando el aniversario de Chile En Vive Chile Un programa especial De Restaurando en Humberto En la ciudad de La Serena Bueno Los amigos que han participado Con nosotros Del Parque de la Foresta Que son el público Que gentilmente nos ha acompañado También es representado Por diferentes amigos Que han conversado con nosotros A cargo A cargo de un espectáculo ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo estuvo la fiesta de hoy? No, es una fiesta espectacular Muy bonita Donde pudimos compartir todo Y disfrutar el 18 Que es la idea Para eso la empresa Nos invitó a esta celebración Bueno, contigo entonces Terminamos el programa Del día de hoy Y te agradecemos Por haber compartido Junto a tu gente Este espacio No, les agradezco montones Esta oportunidad de mostrar Como el lado B De lo que es un parque cementerio También hay gente Que hay gente muy humana Que hay gente como todas ¿Cachai? Que si bien es cierto A lo mejor nos toca Muchas veces Enfrentar a las familias En momentos difíciles Somos gente que tenemos deseos Tenemos motivaciones Y tenemos Digamos el día a día Como todas las personas De forma normal Y que queremos seguir avanzando Solo eso Ok, muchas gracias Así concluye Chao Chao, chao Así concluye Vive Chile Y le invitamos cordialmente A seguir disfrutando De sus fiestas patrias En nuestra cuarta región Gracias Y hasta una próxima oportunidad Con el gentil auspicio de Restaurando Numberto Alta gastronomía a su servicio Y Cielcom Te hacemos la vida más fácil Hemos presentado Vive Chile En la serena Cielcom es Electrónica Computación Guitarras Instrumentos musicales Sistemas de iluminación De última generación Equipos de audio Para vehículos Sistemas de amplificación Personal altamente calificado En todos sus departamentos Cielcom O'Higgins 464 La Serena Y pronto En sus nuevas dependencias O'Higgins 439 Cielcom Te hacemos la vida más fácil En septiembre Restaurando Numberto Se viste de chilenidad Para celebrar fiestas patrias A su variada Y selecta gastronomía Se agrega el incomparable sabor De nuestras tradiciones Costillar a la parrilla Empanadas de pino Queso y marisco Anticuchos Sopa y pillas Vino navegado Y la auténtica chicha De cura cabí La mejor música De nuestra tierra Y grandes sorpresas Que le harán volver Todos los días Restaurando Numberto Profesionales A su servicio O'Higgins 560 La Serena Y la auténtica chicha Y la auténtica chicha Y la auténtica chicha